Los chilenos se enteraban fragmentariamente de acciones calificadas por el gobierno de terroristas y de la guerra entre la CNI y el reorganizado Partido Comunista dirigido en Chile desde la clandestinidad por Gladys Parín y Sebastián Larraín, el aristocrático nombre de Chapa, recogido por Guillermo Teller, hombre de aspecto distinguido y reposada apariencia. Yo me hice cargo de la política militar del partido, me da la impresión que por el año 82. Después del golpe, jóvenes chilenos se adiestraron como guerrilleros en centros cubanos como Punto Cero. Algunos combatieron después en Angola, Nicaragua y El Salvador, pero su objetivo final era Chile. Aprendí lo fundamental para poder volver. Entrenada en Cuba, las pistolas y granadas no tuvieron secretos para Nancy Solís. Llegí como una militante, político-militar. Muchachos que estudiaron medicina en La Habana, ingresaron después del golpe a academias castristas, graduándose como oficiales. Muchos de nosotros fuimos formados. En La Habana, con recursos y eficiencia de una moderna multinacional, los comunistas se ponen de acuerdo con cubanos y europeos orientales para conseguir pertrechos. Montan en Chile una verdadera agencia para la salida y entrada de chilenos y un taller para elaborar documentación falsa. Castro designa al general Alejandro Ronda, jefe de las tropas especiales, para que participe en la parte cubana de la misión. Aunque, comprometido con sus amigos, Fidel vaciló antes de enviar las armas a Chile. Abelardo Moya Toro, Claudio Molina Donoso, Alfredo Malbridge y Orlando Bahamondes coordinarán en Chile el desembarco, ocultamiento y distribución de las armas. Recorren el litoral chileno buscando lugares apropiados para el desembarque. Finalmente, centran su atención en la zona comprendida entre Caldera por el norte y La Serena por el sur, áreas vastas, con escasos pobladores e infinidad de caletas próximas a la carretera panamericana y a minas abandonadas. Fotos captadas por los frentistas muestran los lugares visitados por Molina, Moya y Malbridge. Se resuelve que las caletas más seguras y aisladas son las aledañas a Carrizal Bajo. El ruso Molina buscaba identificar escondites temporales para el arsenal. Los frentistas emplearán la técnica vietnamita para construir los llamados barretines, suerte de refugios clandestinos construidos bajo tierra, impermeabilizados, abovedados y forrados con tablas apernadas. Serán usados como depósitos de armas, escuelas de guerrillas y hospitales de emergencia. Claves para el desembarco serán Coquimbo, Vallenar, Caldera, Huasco, Carrizal Bajo y las caletas Corrales y la Herradura. El desembarco será aquí, en Corrales, una hermosa caleta aislada y de difícil acceso, frecuentada ocasionalmente por recolectores de algas y ubicada a unos 10 kilómetros al norte de Carrizal Bajo. Más de 400 frentistas participarán en la operación comandada por Orlando Bajamondes, conocido como Pedro. En el norte, las actividades del frente serán dirigidas desde una casa arrendada en Vallenar y en el subterráneo de esta propiedad, en Huasco, se construirá un espacioso barretín que servirá para guardar armas e instruir guerrilleros. A unos 50 kilómetros de Vallenar, y junto a la carretera donde estaba la posada Árbol de Marañón, se cavará otro refugio para almacenar armamento. Con el dinero europeo, más el obtenido en asaltos bancarios, se compran y arriendan inmuebles, organizan casas de seguridad, pagan pasajes de avión, contratan albañiles, marineros y cuidadores. Miles de dólares son gastados en la compra de 16 vehículos, incluidos camiones, camionetas, jeeps, y un camión cisterna que operará en Carrizal Bajo. El frente adquiere también los pesqueros Chompalwe y Azizú, botes de goma Zodiac, motores fuera de borda, generadores, equipos de radio y navegador con Carrizal Bajo y las caletas Corrales y la Herradura. El desembarco será aquí, en Corrales, una hermosa caleta, aislada y de difícil acceso, frecuentada ocasionalmente por recolectores de algas, y ubicada a unos 10 kilómetros al norte de Carrizal Bajo. Al sur de Carrizal, en la caleta La Herradura, se establecerá el centro de apoyo para el desembarco, guardándose allí botes, motores fuera de borda y equipamiento marino. En Vallenar, se constituyen en octubre de 1985, dos empresas de fachada, o leyenda, como las llaman los integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Con permisos en regla, un grupo empieza a operar en La Herradura, bajo la fachada de Chungungo Limitada, empresa dedicada al cultivo de ostiones. No había ninguna cosa que los delatara, que no fueran más que cultivadores de ostiones. Se notaban unas personas muy educadas. Con ellos una chica, Vilma, que también tuvo mucho acercamiento con la gente. Ella era muy suavecita, muy encantadora. Dirigida por Bushman, alias El Pelao, o Don Ricardo, inicia luego sus actividades en Carrizal, la firma Productos del Mar, dedicada a comercializar algas marinas. Ello permite destacar en forma permanente la legalmente concesionada caleta Corrales, a militantes, que simulan ser algueros. Bushman empieza a comprar huiros y mariscos, que acopian una bodega de Carrizal y vende en caldera. Así, justifica el constante desplazamiento vehicular hacia la recóndita caleta. En Corrales, se habilita un precario ruco para almacenar alimentos y equipos. Como en una teleserie, empieza la construcción de la leyenda. Aferrados a una rígida compartimentación, los militantes se llaman por sus apogos. Freddy, Maforito, Cara de Corneta, Popeye, El Duro, Chayita. Se sabe lo justo y necesario. Abel Rojas fue el huirero que más trago tomó a cuenta del frente. Estaba feliz con Don Ricardo, quien le suministraba agua, pagándole más que otros compradores que habían reducido el precio del huiro. De 7 pesos, alojaron a 2 pesos en cuenta. Y él, cuando se instaló a comprar huiros, nos pagó 4 pesos en cuenta. Incluso él, para la veste de Pascua, lo dice en préstamo. Dicen recolectar huiros y criar ostiones, pero los frentistas se dedican fundamentalmente a probar sistemas de comunicación y navegación. Practican buceo y reciben instrucción sobre guerrilla urbana. Cantan y tocan la guitarra. Se toman fotos, suponiendo tal vez que allí está la semilla de un triunfador ejército revolucionario. No imaginan que esas fotos serán su perdición. Las protestas pierden fuerza en Santiago. Los partidos Demócrata, Cristiano, Socialista y Radical empiezan a formar un frente amplio, aunque los rodrigistas siguen mordiendo al régimen con bombas y atentados. Nadie sospecha que la mayor, más audaz e ilegal internación de armas en la historia latinoamericana está en marcha. Fue fácil reclutar tripulaciones de confianza política. Y el Chompalhue solo pudo tener su dotación completa en octubre del 85. Mario Vega Varas se enroló de buena gana en el pesquero recibiendo instrucción militar en el barretín de Huasco Bajo. Ahí estudiamos qué es lo que era un armamento, cómo podíamos de repente poderlo defender en caso de que nos pasara algo. El 3 de diciembre de 1985, cubanos y chilenos reunidos en La Habana resuelven que el desembarco se efectuará para el Año Nuevo. Los mejores hombres de Castro, encabezados por el general Alejandro Ronda, trabajan en la osada misión de la cual no deben quedar evidentes huellas cubanas. Incluso se hicieron prácticas de desembarco. Se esperó, en Cuba no hay una costa tan feroz como la chilena. Entonces se esperó, al que entraran los frentes fríos, los nortes, que son muy violentos, para hacer prácticas de desembarco frente a la costa chilena, como si fuera la costa del Pacífico. Y hay un descalabro con las lanchas que se volcaron, no fue una operación feliz. Cargado con 100 toneladas de armas y explosivos, el río Najaza, zarpa de Isla de Pinos, iniciando una travesía que lo lleva a Vigo, en España, y a otros puertos.